¿Qué quieres? Sé que tu madre no está en casa. Déjame entrar. Verad. ¿Así es como piensas tratarme ahora? Te rescaté, Verad. ¿Ya se te olvidó? Sí. Osman Kozan me salvó. No quiero hablar de eso. Eres un malagradecido. ¿Y te ayudé o no? Es la posición en la que me pusiste. ¿Y eso qué importa? Lo que cuenta es que ya estás fuera de la cárcel. Es verdad, tienes razón. Soy libre. Pero, ¿cómo? Ay, Verad. Oye, ya basta, ¿sí? Sé que quieres actuar como una buena persona. Pero deja de mentirte. No te engañes. ¿Quién te estás creyendo que eres? ¿Qué pretendes con esa actitud? ¿De qué hablas? Hablo de lo sucedido. Eres un cómplice. Estamos muy lejos para regresar. Que no se te olvide. ¿Puedes dejar de hacer eso? ¿Por qué no también ves el lado bueno? Todo va de acuerdo a lo planeado. No me interesa tu plan. No lo quiero conocer. Mira, Sevgi se recuperó. Ya estás en libertad. Kemal y Bajar no se casarán. Es todo lo que queríamos. Así es. Lo hicimos. Y ahora debemos continuar. ¿Qué no estás satisfecha con todo lo que les has hecho? Esto se terminó. Se acabó. ¿Entiendes? ¡Terminé! ¿Se acabó? ¿Estás seguro? ¿A dónde vas? ¡Handan! Ya que se acabó, les diré todo. ¡Espera! ¡Oye! ¡Handan! ¡Ven aquí! ¡No puedes irte! ¡Sí! ¡Sí puedo irme! ¡Espera! ¡Handan! 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 ¡Espera! ¡Oye! ¡Espera! ¡Me estás volviendo loco! ¡Déjame! ¡Ya me cansé de ti! ¡No tengo tiempo para jugar más! ¡Alguna vez fue Kemal! ¡Y ahora eres tú, Verad! ¡Estoy harta, ¿escuchas? ¡Harta! ¡Handan! ¡Handan! ¡Handan, detente ahora! ¡Está bien! ¿Está bien? Voy a hacer lo que digas. ¿Así me gusta? Ahora ya deja de soñar. Escogiste tu camino. Quisiste estar conmigo, ¿no es así? Yo no te obligué a hacer algo que no quisieras. ¡Hasta pronto! Más no. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.